hola a todos bienvenidos a mi rincón en esta ocasión os voy a enseñar cómo cambiar la clave wifi de vuestro router por petición de un suscriptor lo primero que necesitaremos saber es la puerta de enlace predeterminada de nuestro router la forma más sencilla es aquí pincháis pincháis sobre vuestra red con el clic derecho pincháis sobre estado clicáis en detalles y aquí veréis la puerta de enlace predeterminada en este caso es 192.168.1.1 cerraríamos y abriríamos una página en nuestro navegador y aquí en la barra de direcciones escribiríamos nuestra puerta de enlace que en este caso es 192.168.1.1 como veis yo ya la tengo puesta y lo que nos saldría es una pantalla de autodentificación para entrar a nuestro router en este caso yo ya tengo puesta las claves que sería nombre de usuario admin y una contraseña vosotros tenéis tres opciones os puede venir en el router debajo normalmente con un lateral una pegatina en los papeles que os dio vuestra compañía y si no tenéis ninguna de esas dos opciones o no lo encontráis buscáis el modelo de vuestro router y vuestra compañía lo ponéis en internet y seguramente que lo encontréis fácil una vez lo tengáis lo ponéis iniciamos sesión como veis aquí tenéis la pantalla de inicio de vuestro router con todas las opciones que tiene en esta columna pero nosotros nos vamos a centrar en la configuración inalámbrica como veis la tenemos aquí pincharíamos en ella y nos saldría la configuración inalámbrica aquí tenemos el nombre de nuestra red, el canal en el que emite y aquí tendríamos las encriptaciones a mayor encriptación mayor seguridad como veis aquí tenemos la parte de la contraseña aquí lo más importante es que aparte de ser larga sea lo más difícil posible os hace no sólo números y no sólo letras si no podéis mezclar números letras y aparte caracteres como por ejemplo a almohadilla s la e de euro porcentaje y barras contra más larga y difícil sea con carácteres por ejemplo mejor más seguridad por si o si intenta entrar algún incluso y como veis tenéis entre 8 y 63 caracteres para esta encriptación os hace que podéis hacerla bastante extensa y bastante complicada luego una vez la tengáis le dais aplicar pum y ya se os guardaría lo siguiente que tendríamos que hacer como estamos por wifi si no lo tenéis por cable sería buscar la red de nuevo le daríamos y aquí os aparecería conectar le daríamos os podría una pantallita de introducir la red o introducir la clave nueva la introduciríamos le daríamos a conectar y ya la tendríamos lista siempre acordaros de apuntarla en algún sitio para no perderla y hasta aquí este vídeo en próximos vídeos os enseñaré a cómo modificar vuestra red para intentar la intentar que sea lo más invisible posible y cómo modificar la contraseña de entrada a buslo router espero que os haya ayudado con este vídeo y os haya parecido sencillo suscribiros para no perderos ninguno de mis consejos y nos vemos en próximos vídeos